hey que por chavales yo soy rain147 y os traigo un nuevo vídeo de que ya estoy en cumbre luñosos vale yo quiero enseñar como me voy a hacer mi esconda antitormenta así que vamos a activar el esconda antitormenta lo primero vale y espero que os guste como me como me saldrá los cuantitos menta así que vamos a coger los materiales y lo pondré en cámara rápida y vamos al lío y 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 1 y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Espero que os haya gustado mi nueva base de cumbre en Luñosa. Si queréis que... Bueno, ya no van a haber más bases. No sé si me tendrán... Pues que pondrán alguna actualización nueva y pondrán otro mundo, pero no sé. Esta es mi base de cumbre en Luñosa. Espero que os haya gustado. Pegadle un pedazo de like si os ha gustado. Suscribíos para más, me apoyáis y hasta la próxima. ¡Adiós!